...y han trabajado con grandes profesionales como lo es, este, el grupo de educadores esto que me lloran es, con Napoleón, Alfredo Fernández, entonces estoy en muy buenas manos, y... ¿Qué más les digo chicos? Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Oye, y estos temas... ...y poner un pedacito de mi alma en cada una de las canciones que se mueve al público. Entonces 100% composiciones tuyas, ¿y en qué te vas a hacer? ¿Qué te inspiras para poder, este, pues, componer estos temas que son muy, de mucha inspiración, y mucho, pues, hemos visto, ya hemos visto y todo esto. Me ha llamado. No puedo decir que yo elegí la música, no puedo decir que la música me elegí. Es algo que ya traes en la sangre, sin duda alguna, que viene de familia. Pues tenemos ahí, pues, a su tía Gloria, que pues también muy inspiracional en sus temas, toda una vista, toda una estrella, y pues bueno, aquí está, sin duda alguna, pues tú también. Sí, yo me siento muy orgullosa de mi vida, mi tía es una refénix, una mujer maravillosa. ¿Qué representa para ti ser sobrina de María Trevi? Ay, pues, ¿qué les puedo decir? Una cosa es Gloria Trevi la estrella, pero yo, a mi tía, para mí ella es Gloria de los ángeles tremores. La tía amorosa que siempre está ahí con la que te aconseja. La que te apapacha, la que te da todo su cariño y todo su amor. Y me imagino que también consejos que ha de dar para que sigas, pues, en buen camino por esta carrera. Por supuesto, me ha dado muchos consejos. De hecho, me aconsejó algunas cositas para este sencillo que es Ángel Caído. Entonces, viene muy bueno para que estén muy al pendiente. No se le pueden perder lo nuevo. El estreno es noviembre 6. Y yo creo que les va a gustar, incluso les gustaría cantarles un pedacito. El nombre Gloria Trevino es ahorita un homenaje para mi familia. ¿Por qué? Porque en mi familia hay una tradición que la primera nieta, o sea, la primera mujer de cada generación se llama el nombre Gloria de los ángeles. En este caso, yo soy la tercera Gloria de los ángeles. Y este nombre así surgió, como un homenaje para esa tradición. Pero, como les digo, esperense el próximo año que viene muchísimos cambios y todo una evolución. Es un homenaje, sin duda, dedicado para tu abuela, doña Gloria Ruiz. Por supuesto, para mi abuelo, mi querida abuela, que también le mando un besote. Es una mujer de muchísimos talentos. Yo creo que de ahí todos sacamos un poquito de la verdad. Y bueno, pues también, sin duda, es el trigo, ¿no? La bonita Gloria, tu tía Gloria. Correctísimo. Así es. Bueno, está bien, pues, perfecto. Oye, es mi ARP en Sudamérica. Quiero agradecerle también a mi equipo de fans, que es Citlalik, que es esta Brenda, Chuy, Jorge, todos, pero todos. De verdad, tienen un lugar muy especial en mi corazón. Y también quiero agradecerle a Charly Alcalá, que también nos está ayudando bastante a promocionarnos por muchas partes. Y también a Adrián Reyes, por estar ayudándome con esta evolución musical, con este nuevo disco que vamos a estrenar en el cine. Oye, si entonces la internacionalización podría definir este capa de movimiento. Claro, claro, he recibido muchísima, pero muchísima aceptación en lo que es Sudamérica. De hecho, mi música también ya se está escuchando en España. Entonces, para mí fue una gran sorpresa porque nosotros estamos llegando a Sudamérica, sino también a Europa. Y eso a mí me encanta, así me hace el corazón de pacientes. También me encanta.